Una propuesta que, como lo hemos transmitido, es una propuesta que es totalmente remunerativa. Lo hemos dividido en cuatro etapas. La primera etapa es a la solicitud del gremio de la garantía de la inflación real que suceda durante el año. Esto va a ser reconocido por la propuesta. Luego se solicitaba un reconocimiento de un porcentaje sobre el año 2016 y esto está reconocido. Y también se solicitaba que el maestro que recién se inicia tenga un salario de bolsillo de 13.000 pesos y también ha sido reconocido. Y además se reconoce el otorgamiento de una suma de 3.000 pesos por única vez que transitoriamente durante tres meses se cancelan 1.000 pesos por mes. Tiene alcance a los jubilados que también se nos solicitó dicha situación y así va a ser. Con esto la provincia de Neuquén queda en segundo lugar en lo que respecta a salarios del sector docente. La actualización va a ser por supuesto trimestral y esto garantiza la previsibilidad en el poder adquisitivo del trabajador y la garantía de que va a percibir lo que la inflación real suceda durante el año. Entonces el ejemplo que ustedes tienen que podríamos llevar adelante es si una inflación sucede durante el año 2017 de un 27%, el trabajador va a percibir un 27%. Si la inflación sería un 22%, el trabajador va a percibir un 22%. En diferentes oportunidades y reuniones que hemos mantenido aún con medida de fuerza, quiero dejarlo claro, y aún habiéndolos convocado con anterioridad a que suceda en las asambleas, como fue el caso del viernes pasado, se fueron incorporando algunas situaciones que son producto de la mesa de negociación y que por supuesto está plenamente vigente, como es el caso del reconocimiento o lo que hemos abordado y trabajado con el maestro que recién se inicia, el maestro ingresante, de llevar su salario en 13.200 pesos, que fue una solicitud. Y también, como lo decíamos claramente, que por ejemplo la suma no remunerativa de 3.000 pesos tenga alcance a los jubilados en el 80% y que los fondos sean destinados al gobierno de la provincia para el instituto a los efectos de que no va a ser dentro de la administración del instituto que se logue la suma, sino que va a ser fondos destinados a la provincia hacia el instituto.